Nos hemos convocado para lanzar un nuevo programa que está abierto a todos los estudiantes bachilleres de la ciudad, la región y el país. El programa se llama Prepárate un Cuenca y justamente tiene que quedar claro que es un programa gratuito, gratuito, de preparación para el examen. El seguir este curso no garantiza un cupo, sin embargo, abre más posibilidades para aquellos que lo hagan, porque se preparan en las distintas áreas del conocimiento que van a ser parte del examen de admisión que se llevará a cabo en julio. Este proceso formativo no es obligatorio, es opcional. Entonces, es opcional y es gratuito, pero es un curso que está abierto ahí para que de parte de la Universidad de Cuenca apoyemos en ir cerrando estas brechas. Las inscripciones son durante la presente semana, del 17 al 23 de abril. El curso que tiene, pues cubre las cuatro áreas del conocimiento, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y lenguaje, pues va a ir del 2 de mayo al 9 de julio. Una cosa interesante que tiene ocho módulos, es decir, pueden ir reforzando en las áreas que se sientan más débiles. Pueden tomar todos, como pueden tomar parte de los módulos, ¿no? Son siete semanas que el 9 de julio se cierra para prepararse a la siguiente semana que sería el examen. En el examen se va a evaluar aptitudes y conocimientos en proporciones similares, 50% aptitudes, 50% conocimientos. Este curso, pues si bien refuerza más conocimientos, también tiene un par de módulos de aptitudes. Desde que la Universidad de Cuenca, al ser una universidad completa, tiene, cubre las cuatro áreas del conocimiento, las áreas de las ciencias sociales, de artes y humanidades, de las ingenierías y también bienestar y salud, que serían las áreas de la salud. 54 carreras. Y de estas 54 carreras, en septiembre estaremos ofertando tres carreras tecnológicas. Este curso gratuito es un curso de autoaprendizaje que se hace en línea. Es decir, los estudiantes podrán acceder a él, a los estudiantes, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y este curso es un curso que está abierto a los estudiantes que están actualmente cursando el bachillerato, sea en un colegio fiscal o fiscal condicional o particular, sea urbano o sea rural, sea o no de la provincia de La Sueña. Es un curso que está abierto, está abierto a la demanda. Nosotros tenemos una proyección esperada para que la plataforma pueda servir a la mayor cantidad de aspirantes a la Universidad de Cuenca. Y para ser parte del curso hay que inscribirse. La inscripción estará abierta a partir del día de hoy, 17 de abril, hasta este domingo 23 de abril. El curso iniciará el 2 de mayo y estará abierto en la plataforma de la Universidad de Cuenca hasta el 9 de julio.